En el lado de la revista Magali TV salió un informe donde Peter Ferrari aseguraba que esta niña que aparece aquí, muy bonita ella, de nombre de Yajaira, era la dueña de su corazón y la presentaba como la mujer de su vida y su hija. Bueno, nosotros después recibimos una llamada aclaratoria de la señora Rosa de la Cruz que nos dijo que esta chiquita en este número sale publicado y Yajaira no es hija de Peter, tiene un padre y es hija suya, ella es hermana de Guajaja y está muy molesta con Peter, por eso hoy tenemos a Peter, Peter Ferrari, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo a esta chica le veía talento, que era muy linda, que baila muy bien, que es una chica muy querida en el barrio y yo siempre la saludo con mucho cariño y es como mi sobrina. Ya, un momentito, vamos a pasar un ratito las declaraciones de Rosa de la Cruz, hermana de Guajaja y mamá de Yajaira. Yo me siento muy indignada por la acción que ha cometido Peter, ¿no? Él ha hecho un abuso de confianza con mi persona y la persona de mi hija, sobre todo porque ella es una menor, es una niña. Y él me ha pedido esas fotos para un modelaje, me dijo que era para un modelaje y para comerciales, pero después un día me doy con la sorpresa de que era para este reportaje de la revista Magali, que ahí mismo llamó a su familia de ella y diciéndome Rosa, ¿qué es esto? Tú estás confabulada con este hombre, este hombre o la revista a ti te ha dado dinero para que tú vendas la imagen de tu hija aquí, ¿te has prestado este juego? Y yo le digo, no, le digo, señora, a mí esto me ha agarrado de sorpresa, me ha agarrado de sorpresa, yo no sabía nada de esto. Y a mi niña también tiene perjuicio en el colegio, el canal 2 lo pasó, la hija de Peter Ferrari la pasó, y ella estaba ahí y me dijo, mamá, mamá, soy Osano, llama, llama, mamá, mira, me están pasando, mamá, llama por favor, que no me pasen, mamá. Y cómo cree usted que yo me sentí, con qué impotencia yo me sentí. De todas maneras, él me la ha expuesto a mi niña, y mi niña es menor de edad, y muy aparte de menor de edad, él la ha conocido de pequeña, y eso no se le hace a nadie. Yo soy negra, Peter es más negro que yo, ¿dónde nos va a salir una sacalagua? ¿Dónde? No me gusta lo que ha hecho porque yo tengo un padre, y como que él quiere, no sé, ponerse en un lugar que no le corresponde, y no me parece. Peter, es que si uno de verdad lee este reportaje que te hicieron, tú hablas y cuentas que era una exmistrujillo, que una noche bebieron más de la cuenta, que te sedujo, y que a los 36 años fuiste padre, que tu madre Lucila Campos sabe de la existencia de esta niña, que tú le revisas el Facebook, y todo, o sea, hablas de verdad poniéndote un papel. Porque eso le hago a mi hija, pero, ¿sabes por qué fue el motivo de que yo? ¿Tú tienes una hija? Yo hice esto, sí, pero mi hija, no, no, su mamá no quiere que esté en farándula, y esta chiquita quiere ser modelo, y quiere estar de esto. ¿Y cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 10 años. ¿Pero es cierto o no? Es cierto que tengo a mi hija, pero tu mamá no quiere que yo la mezcle en esto de la farándula, no quiere nada de eso. Ella sabe que tú eres su padre. Ella sabe, y aproveché... ¿No estás mintiendo? No estoy mintiendo, y aproveché... Porque imagínate que todo el mundo te creyó. Y aproveché esto para ser la famosa, yo le quería hacer... Yo me equivoqué, tengo seis que soy culpables, pero nunca le quise hacer daño, porque esa es una niña muy querida, y la quiero como una sobrina. Lo quiero a Guajaja, que es mi amigo de hace años, y yo me equivoqué, y hablé con su mamá, y le he dicho que es una equivocación, y ya me perdonó. Claro, porque la niña tiene 13 años, y tú sin autorización de ninguno de los padres, muestras las fotos en una revista. Yo me equivoqué, Magali, pero les pido perdón, les pido perdón, y les pido públicamente, y les pido perdón a todo el mundo. Yo quise hacerle un favor, porque yo... ¿Te van a denunciar ellos? ¿La mamá te va a denunciar? No, 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 me dijo que no, ya hablé con ella, he hablado con ella, y me ha dicho que no, y que le hubiera dicho, y si le hubiera dicho, hubiera aceptado eso. Claro, mi equivocación fue no haberle dicho esas cosas. Pero tampoco, no creo que ella vaya a aceptar que tú hagas un reportaje diciendo que su hija, que tiene un padre, es tu hija. Definitivamente no creo que eso le hubiera gustado. Claro, seguro lo iba a aceptar, yo me equivoqué, y he recapacitado, y le he dicho eso. Y si tienes una hija, ¿por qué la tienes escondida? No la tengo escondida, ella vive en Trujillo. Lo que pasa es que tu mamá no quiere que ella esté enfadando, no le esté en nada de eso, porque no le importa. Y yo tampoco me puedo meter porque ella vive con tu mamá, y yo no puedo decirle, quiero que haga esto, quiero que haga el otro. ¿Y a quién se parece tu hija? Nada, se parece a los dos, es mulata también, se parece a los dos. Se parece a los dos, lo que pasa es que ella no quiere, y yo quería hacer un favor a ella y me equivoqué. ¿Un favor en qué sentido? En el sentido de que, si pensaban de que era mi hija, iba a tener más oportunidad. ¿De qué? De tener comerciales, de tener desfiles, de tener esas cosas. Por eso lo hice. Pero no crees que no es necesario, si tú la quieres ayudar a tener desfiles, primero tienes que conversar con la mamá si ella está de acuerdo. Pero claro, pero mejor es si piensan de que es mi hija. Por eso. Pero, ¿no te parece que lo más fácil hubiera sido, Peter, que tú llevaras las fotos de esta niña a agencias de publicidad? Sí, sí, sí. A agencias, y no, en vez de exhibirla en una revista. Me equivoqué, me equivoqué, porque fue una acción así este, veloz, me equivoqué. Y me equivoqué y soy ocupable. ¿Y el papá te ha llamado la atención? No, el papá también. El papá ha comprendido y la mamá también. Me han dicho, no, no te vamos a denunciar nada, pero los has tenido que consultar. Eso es lo que me has dicho. Eso es lo que me han dicho y que haga una disculpa pública. Y lo estoy haciendo en lo mejor programa del país, el tuyo, Magali. Uy, muchísimas gracias. Pero es que es así, yo vengo aquí nada más. Yo no voy a programas que tienen dos puntos de rating. Muy bien, gracias. Como me han chancado a mí en otro canal. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Me han chancado, sí, me ha chancado un tipo que no tiene ni dos de... ¿Por qué? ¿Qué te han dicho? Nada. Comenzó a hablar un montón de cosas sin saber lo que yo había hecho, sin saber por qué lo había hecho. No, él no tiene ningún derecho. Yo voy a Ibiza, pero voy a vacacionar. Yo no voy a Ibiza a limpiar este mesas, en primer lugar. Muy bien, muy bien. No, no, no. Yo estoy muy molesto con esa persona, porque no tiene ni la familia. Me ha dicho lo que me ha dicho él. Yo estoy muy molesto con él. Bueno, bueno, Peter, cuando hay programas de cuatro puntos, ¿para qué te desgastas? Por eso no, pero de todas maneras, pues, por eso me han estado llamando, llamando para ir a ese programa y yo no voy a ir nunca. Muy bien, Peter. Porque yo no voy a programas donde... Bueno, acá te llamamos para que aclaremos ese asunto, porque se trataba de una menor...